avientalo un poquito hacia afuera hacia enfrente es mucho pescado abajo no puedo creer que nadie mas no pegue a otro y 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 en méxico desde para la punta y dale la vuelta y eso igual haces lo mismo yo te recomiendo que la peleas ahí que es una que es esto con la cola amarilla un arco iris un arco iris un rainbow es un yellow tail body jejeje un rainbow runner muy bueno y grande cabrón muy grande mamalote buen rainbow runner aquí presente sea river en méxico bueno bueno aquí estamos amigos ya hay vamos iniciando esto es una de las cuestiones del jigging que puedes encontrarte bichos que no sabes que van a salir exóticos muy bonito rainbow runner vamos a tomar una foto rainbow runner caída de 200 pies vamos a seguir de torpedito vamos torpedito eso no es torpedito pero vamos muchachos el pescado está ahí hay que darle donde chicos lleguen rápido vamos